¿Qué es el Instituto de la Juventud? Quienes tienen 11 actividades diferentes como práctica comunitaria, el Instituto de la Juventud decidió que la permanencia y el cuidado y la organización del subterráneo fuera hecho por jóvenes, entonces nos hacen la propuesta a varios jóvenes que pertenecemos al Instituto de la Juventud y decidimos nosotros asumir el proyecto. Este espacio es muy agradable, es el resultado porque aparte de que el peatrón tiene una vista muy diferente, nos permite también expresarnos a nosotros como jóvenes y ya que aquí hay talleres, hay exposiciones, sin debate y hasta conferencias, es una forma de nosotros en medio de aquí expresarnos. Estos espacios pues a veces cuando no están bien cuidados son peligrosos y es una propuesta que dejamos en la mesa para que otros pasos peatonales de este estilo que son subterráneos puedan ser aprovechados de esta manera. La propuesta que han hecho los muchachos del Instituto de la Juventud es rescatarlos para distintas actividades. Por ejemplo, ya se habla del que está en Calzalpan y Richard Busco, hacerle un gran gimnasio en donde se puedan realizar actividades deportivas y también de condicionamiento físico. Y otro que está también por esa zona, se está planteando convertirlo en un espacio del ciberespacio que permita no solo el internet gratuito, sino intercambio en un mismo lugar de experiencias a través de las redes sociales y de este nuevo instrumento que es el internet. Todos ellos al mismo tiempo permitir que se mantenga el paso peatonal. Y bueno, invitamos a todos los jóvenes y a toda la ciudadanía a visitar la Galería de Arte Joven Subterráneo, que está ubicada en 20 de noviembre, esquina Fray Cervando, en el centro de la ciudad. Estamos muy cerca del Metro Isabela Católica y del Metro Fino Suárez. Y pueden visitarnos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde.